Dos internos se graduaron de sexto grado y 14 reclusos más lograron el título en alfabetización en números y letras. El Centro Penitenciario de Pérez Celedón sigue con su propuesta educativa, dándoles el chance a los internos de buscar una mejor educación y que los beneficie a la hora de regresar a la sociedad. Entonces, el que ellos aprovechen estando en prisión, la oportunidad de estudiar, eso les facilita a ellos el egreso. ¿Por qué les facilita el egreso? No porque nosotros, porque ese estudiando lo vayamos a favorecer con el egreso, porque bueno, tenemos que ver otras condiciones, pero sí les va a ayudar mucho para cuando enfrenten la vida en sociedad puedan tener una oportunidad de trabajo o continuar estudiando si ya lo están haciendo acá. En el sector educación se sienten complacidos por el trabajo que se realiza en los centros penitenciarios. Tratamos de cubrir también este tipo de población que obviamente es una de las poblaciones adultas que más requiere la formación de la escolarización. Por cierto que siempre tenemos presente acá docentes con recargos que nos atienen a muchos estudiantes de alfabetización y de primer y segundo ciclo. Para diciembre se tiene planificada una nueva graduación, en niveles aún más altos, tanto en primaria como secundaria. Nosotros aquí, bueno, trabajamos en varias modalidades, alfabetización, sexto grado, tercer ciclo y bachillerato. Entonces, en buena teoría, a fin de año se atienden, o se deberían estar graduando personas de sexto grado, personas de noveno año y personas de bachillerato. En el centro penitenciario de nuestro cantón esperan que más internos tomen parte de los programas educativos. ¡Gracias!